Gracias, señora presidenta. En primer lugar, un abrazo fraterno a todas las personas que en nuestro país y en el mundo han sido afectadas por la pandemia del COVID, que sigue siendo un reto para la humanidad entera y donde vuelve a demostrarnos que somos vulnerables, que somos interdependientes y que el eje de los cuidados debe ser un eje de construcción social fundamental para poder salir de esta crisis. Y, en segundo lugar, la verdad que este punto a mí me resulta, no sé, particularmente interesante. Interesante porque todo el mundo es público y notorio, que yo no tengo especialmente la mejor relación con el ministro Marlaska. Eso no es público y notorio, no voy a ocultarlo. Lo que pasa es que, claro, que de lo que estamos hablando es de otra cosa. De lo que estamos hablando es de avalar o no el hecho del cese del señor Pérez de los Cobos. Bueno, pues el señor Pérez de los Cobos, la verdad que los antecedentes que tiene por los cuales fue premiado con la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos no son buenos. No son buenos. Porque la operación del 1 de octubre fue un fracaso, ¿no? Desde todos los puntos de vista, no importa la posición política que se tenga, fue un fracaso. Logístico, por la situación en la que se mantuvo el personal. Policial, porque no tuvo resultados policiales. Y, luego, porque la operación de castigo en la puerta de los colegios electorales para demostrar la frustración de que no habían podido entender que eso era un proceso político y una movilización popular que no requería de una actuación violenta, sino que requería de salidas políticas. De salidas políticas. Y fue premiado por esos servicios prestados. Un hombre, un político de uniforme. Un político de uniforme que ha formado parte de la estructura del Ministerio del Interior con cinco ministros. Con cinco ministros. En el Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado. Un hombre entregado a la política y que, además, entendió su misión en el 1 de octubre como una misión política. Desgraciadamente, parece que, cuando llegó a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, pensó que debía seguir haciendo política. Parece. Parece. Porque, en cualquier caso, todo esto viene a raíz de la filtración de un informe de la Guardia Civil remitido a un juzgado de instrucción. Se filtra a los medios de comunicación un informe que es absolutamente infame y que, además, degrada el trabajo de los agentes de la Guardia Civil. Porque es impresentable. Es impresentable en hechos que vienen referidos en el propio informe. El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID como pandemia. Bien. 11 de marzo. Error. Podemos elegir el que queramos. Es decir, podemos elegir directamente cómo se manipulan la comunicación, las cancelaciones de las movilizaciones que estaban previstas para esos días. La prevista para el día fue cancelada por el convocante sindicalista Antonio Conor, quien envió el 6 de marzo un correo dada la situación de riesgos de contagio debido al coronavirus. Entre comillas. El mail. No pone eso. Y esto está en un informe de la Guardia Civil que se remite al juzgado y, cuando se remite al juzgado, se filtra la prensa. Pero eso a nadie le preocupa. ¿A nadie le preocupa que en los informes remitidos al juzgado se contengan hechos manifiestamente falsos? ¿No es responsable la persona, invigilando la persona de la Guardia Civil, responsable de la comandancia? Sí. Lo que no tiene es contacto con la jueza. Mire usted, la jefatura de la Policía Judicial de Tres Cantos ya no la llevaba el señor Pérez de los Cobos. Eso es de hace muchos años. Tampoco tenía que tener conocimiento del contenido del informe, como usted presupone que tenía conocimiento del contenido del informe. Sinceramente, creo que si algo se le puede reprochar al señor ministro no es que haya cesado al señor Pérez de los Cobos, sino que no lo hiciera antes. Pero a mí sí me preocupan muchas de las cosas que se están diciendo aquí, porque se está poniendo en riesgo el pluralismo político. Y hemos visto como, nuevamente, desde aquí, se ha dicho cómo se quiere ganar el Gobierno. Y es ilegalizando la mitad de los partidos políticos de esta Cámara. El mismo partido que dijo en esta pandemia que era necesario un Gobierno de emergencia nacional y que el Ejército se encargara de los servicios esenciales del Estado. Un Gobierno de emergencia nacional con cuatro ministerios, el Ejército controlando los servicios esenciales del Estado y la prohibición de la mitad de los partidos políticos. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Y mientras tanto, y mientras tanto, los señores del PP y los señores de Ciudadanos le sigue bailando el agua a los que amenazan a la democracia de este país. Señor Mayoral, tendría que terminar, por favor. La participación política a una parte importante de la ciudadanía de este país. Nosotros mismos, el PNV, Esquerra Republicana, Juspercat, ¿cuántos estamos en la lista de las ilegalizaciones? ¿Cuántos? Eso quiere decir que existe un planteamiento muy evidente de socavar la democracia. Y la coalición de PP y Vox es hoy una amenaza para la democracia que cuestiona el pluralismo político y cuestiona los derechos de amplios sectores de la sociedad española. Gracias, señor Mayoral.